Vamos a seguir ahora con política y al estrecho triunfo de Claudio Rego sobre Karina Oliva en la gobernación metropolitana. Revisemos algunos datos. La candidata del Frente Amplio triunfó en 32 comunas, logrando un 47,29%. En tanto, el ex intendente demócrata cristiano obtuvo un 52,71% imponiéndose en 20 comunas de la capital. Ahí las vemos. Si hacemos un zoom en el triunfo de Orrego, fueron claves las comunas del sector oriente, como Lovanechea, Las Condes, Vitacura y Providencia. De todas maneras, en comunas como Santiago, Recoleta, Ñuñua y Maipú, Oliva obtuvo menos votos que los alcaldes de su mismo sector que triunfaron en la pasada elección de mayo. La pregunta ahora es si este resultado tiene efectos para la contienda presidencial. Tras la derrota de Oliva, varios apuntaron al costo para Daniel Hadwey, quien se jugó fuerte por ella durante la campaña. En paralelo, la democracia cristiana se apresta para zanjar una eventual postulación de la senadora Jasna Proboste. Vamos todos atentos aquí, lo que viene. Claudio Orrego Claudio Orrego Carina Claudio Orrego Fue un desenlace dramático, casi como el canto lírico de este vocal de mesa. En cosa de minutos, la historia se dio vuelta y ya era oficial. Claudio Orrego superaba por más de 80.000 votos a Carina Oliva. Yo creo que la gente optó claramente por una forma de hacer política distinta hoy día. Derrota que golpea fuerte a Daniel Hadwey, principal soporte de la campaña de la candidata de Apruebo Dignidad. Daniel Hadwey hoy día sufrió una derrota. Es la derrota, y hay que decirlo, de Daniel Hadwey. Oliva, sin embargo, evitó las autocríticas. Cuando nosotros perdemos, no siempre perdemos, sino que hemos ganado. Que construya una región para todas y todos, no solo para las comunas del rechazo. Las palabras de Oliva aludían al amplio triunfo del ex intendente de C en comunas como Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, diagnóstico compartido en el Partido Comunista, pero no así en el Frente Amplio, donde apuntan al apoyo de Pablo Maltés y al tono confrontacional de la campaña como parte de los errores. Creo que caímos en una espiral de descalificativos por parte de quienes apoyábamos a uno u otro candidato que no fue constructiva. Sostener que son la calidad de los mensajes de Daniel los que explican el triunfo de Orrego, es querer eludir el tema de fondo, que es el respaldo de la derecha a la candidatura de Orrego. Pero no podemos minimizar los resultados en esas tres comunas, dado que hubieron muchas otras donde también Orrego obtuvo una ventaja. A pesar de esta derrota, hemos avanzado de manera significativa. Y mientras en el PC descartan un golpe a su candidato presidencial, en la DC celebran a Orrego y también se aprontan a definir a su abanderada. ¡Gana presidenta! ¡Gana presidenta! Hoy estamos aquí para saludar en esa condición, como presidenta del Senado, a Claudio Orrego. Desde la oposición piden plazos para que Proboste defina su candidatura. Ojalá fuera esta semana. Ustedes han visto que está disponible, pero con mucha tranquilidad nosotros iremos tomando las resoluciones. Resultados electorales que vuelven a mover la balanza en una contienda que ahora sí se concentra en quienes llegarían a la moneda.